Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del clásico más importante del fútbol internacional. Argentina frente a Brasil. Dos países con una rica tradición futbolística. Dos selecciones que han llevado a su país a lo más alto de este deporte. ¿Cuántas leyendas han vestido estos colores? ¿Cuántos genios del fútbol han disfrutado este clásico? El presente, el pasado, el futuro del fútbol se dan cita hoy aquí. Sí, esta sí que es la verdadera fiesta del fútbol. El Maracaná es el hogar oficial del seleccionado nacional de Brasil, más conocido como la verde amarela a nivel mundial. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Suscríbete al canal! 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 Brasil frente a Argentina. ¡Suscríbete al canal! Tagliafico. Los chelzo, gran paso a través de la defensa. Traba lucha y gana el balón. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Vinicius Junior Otamendi Otamendi La tira lejos de su campo La juega profunda La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Pero que hermoso cabezazo La intención fue buena No la pudo concretar como debía Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora, es inentendible lo de los defensores Cuanta libertad le dan Para tirar el centro Y cuantos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Palacios Se anticipa y se queda con la pelota Messi Lo che hizo Está habilitado Le da de ahí Una atajada excelente No es fácil reaccionar ante un remate tan violento ¡Di María! Pero por favor, amigo Así no se puede, hermano No, así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Otamendi Paredes Lo che hizo Pica el balón Busca el hueco Y levanta la pelota Cabezazo terrible Qué buen intento Pero algo desviado Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Palacios Brasil Brasil Todavía no hizo transpirar al arquero rival Vinicius Junior Danilo Para el árbitro Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Pega en la barrera Tanto lío para esto Di María También defiende Da una mano a sus compañeros Gran despliegue tiene Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Tira un pase largo Al vacío Qué lindo ese pase Le pegó Pegó en el palo Lanza el bala del arquero Di María Le mató de manera Estrujera Por desgracia para él La respuesta del Arturo Fuente Tremendo Cómo se tiró Va fuerte abajo Sin falta Impecable la recuperación Abre la defensa Con un pase entre líneas Brasil Mantiene la posesión Pero está lejos Del área rival Lucas Paquetá Traba abajo Barriendo Limpio quite Lucas Paquetá El arquero La manda lejos Abre muy bien La defensa con este pase Buen despeje Estuvo rápido Y atento Recupera Vuelve a tener la posesión Sarabia Loche hizo Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Vinicius Junior Es un pase Que rompe la defensa Se arriesga Barriendo en el área Barre con todo Abajo Corta el avance Tira al centro Di María Messi Lucha por no perderla Loche hizo Vuelve a ganarla Va con todo a trabar Abajo Sin falta Impecable Están concentrados Y muy bien ubicados Para interceptar Esos balones Amigos del fútbol Se ha terminado La primera parte Nos vamos al descanso Brasil No pudo abrir El marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo Del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Hay algunos En las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está 0 a 0 Señoras, señores Vuelve a rodar el balón Seguimos sin emociones Esperamos por los goles A ver qué pasa En este segundo tiempo Argentina Viene de jugar Un gran partido En el que terminó Empatando 2 a 2 Abre muy bien La defensa Con este pase Corta el avance En su campo Y recupera muy bien El balón Paredes Lo chelizo Lo chelizo Palacios Le ponen el cuerpo Para moverlo Lucas Paqueta Busca al delantero A ver si lo encuentra No puede hacer pie Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar Por el medio Hasta ahora Estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Marquinhos Lucas Paqueta La juega profunda Cuidado Que puede terminar El gol La mandan hacia adentro La saca fuerte Hacia arriba Ojo Que la defensa Está mal parada Abre la defensa Con un pase Entre líneas Gran pase A través de la defensa Martínez Que otajada Por favor Magnífico el uno Martínez Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Se viene la modificación Antes de reanudar el juego El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Ahí va Ahí va Puede tirar Estuvieron a nada De meter el gol Más cerca No se podía estar Era gol Pero pegó en el poste Messi La juega corta Allí va Saca el centro Tremendo corte Impecable Era peligroso Neymar La tira hacia adelante Va con ímpetu abajo A barrer con todo Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Y le pega el arco Gol 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 Por fin lograron sacar ventaja Nos queda un segundo tiempo Apasionante Metió un contraataque Fantástico Para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro Los entrenadores, ambos han decidido realizar cambios en sus equipos El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio Puede ser muy auspicioso abrir el marcador pero ojo, que se les van a venir con todo ¡Di María! No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Se anticipa y la aleja del área El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Y chocan de nuevo contra la defensa El que controla es Di María Intenta un pase al vacío Bien puesto ese balón Está habilitado, puede ser de gol Se toma la cabeza en el banco El entrenador no lo puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta No zafaba, eh Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodo Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial la intervención de este jugador Lucas Paquetá La juega hacia arriba Impresionante disparo Qué bien corto ese pase salvando a su equipo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Abre muy bien la defensa Cala arriba, cabezazo Tremendo el uno Se luce con esta tajada Impresionante lo del arte El enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Dentro al arco Esto le puede costar muy caro Obvio que raro es humano Rodo Los nervios le jugaron en contra Otamendi Di María Puede generar peligro si la baja Neymar Busca a los delanteros con un pelotazo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta a los defensores Es el momento de arriesgar Casemiro Corta el pase y tranquiliza La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Falta, tiro libre Nada que discutir Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Le pegó nomás La pelota se va muy desviada Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Lucas Paquetá Forzaron saque desde arriba Enorme pelota Gran corte justo a tiempo Di María El juez mira el reloj y marca El final de esta historia Se ha terminado el partido Una derrota dura Que los hace dejar puntos valiosos en el camino Hay que trabajar en la semana para mejorar Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Es un golpe al orgullo Y eso es lo que más duele Al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo Durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo Llegó el tiempo de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol Mi querido Diego La Torre Y quien les habla Rodolfo de Paoli Les desean muy buenas noches Y muchas gracias Gracias por ver el video